¿Qué manera de estirar? ¿Quién es Nahuel González? ¡Ay! El técnico de computación. Sí, es un especialista en tecnología para la inclusión. Ese es el nombre de su nuevo libro y esta es su columna. ¡Vamos, Nahuel! ¡Vamos, Nahuel! Hola, ¿cómo están? En otras columnas estuvimos charlando acerca de juguetes adaptados, de diferentes formas de acceso y de la iniciativa de Jugar es algo serio. Un espacio donde todos podemos ser creadores y a su vez ser solidarios. El sábado pasado, en los 25 años de Fundal, desarrollamos una nueva edición de Jugar es algo serio en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Este espacio fue abierto a la comunidad y participaron desde visitantes que recorrían la Facultad de Agronomía y pasaban un lindo día, como también miembros de Fundal y el Instituto Génesis. Estos espacios son puntos de encuentro, de intercambio, donde todos podemos aprender y podemos incorporar nuevas habilidades, pero sobre todo incorporar nuevas experiencias y pensar en cómo es de lo que cada uno hace puede aportar para que otra persona pueda beneficiarse. En este caso, los juguetes que se hicieron adaptados y justamente los pulsadores fueron para escuelas de La Matanza y de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Saavedra. Los invito entonces a seguir sumándose, a participar de este tipo de encuentros, a pensar desde el lugar que cada uno tiene en la sociedad y con lo que cada uno sabe hacer, cómo podemos colaborar para entre todos generar una sociedad realmente inclusiva. Los espero entonces en la próxima columna y nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Muy bien, ingeniero Nahuel González, con la columna número 17 sobre tecnologías para la inclusión. De hecho, hace poquito presentó el libro Tecnologías para la inclusión, su especialidad. De hecho, estuvo acá invitado, lo charlamos con él, lo entrevistamos y hace poquito hizo la presentación oficial, así que creo que lo estuvo cubriendo Nelson Bueno Rodríguez. Si llegamos a hablar con él, nos va a contar cómo anduvo eso.